Más bien hasta arriba de energía, chicos con hambre, celebrando victorias con heridas, ye 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 ye, hola y se a mí de fondo, yo a mi heredilla imaginando, el volver del humo espeso, sangrando el 400, codo con codo, alfa es mi apoyo, DP es mi apoyo, F3 es mi apoyo, y esto rockearlo a 8 grados. Volvieron a creer en mí, y yo he valido con Erika todo Chile, algo más que esfuerzo y sangre, que gramear pa' sacar 10 pa' que te hiciera. Ha cambiado bastante la movida, pero tú sigues oliendo a basura, que quien frontea a DP, ver sus chicas malas, en esto HH todo es nada, Street talking, sigo escuchando mamá, sigo evitando el drama, yo correcto en mi camino sin traicionarme para conducirse a visitar a la piba, Dios me reveló la verdad, Juan Carlos por la calle jodiendo rap, nada que ver, de veras nada que ver, respeto por el pasado, lo firma C. Vivimos con esto, crecimos con esto, sacando pecho en el mal momento, seguimos con esto, seguimos con esto, con esto, con esto, con esto. Vivimos con esto, crecimos con esto, sacando pecho en el mal momento, seguimos con esto, seguimos con esto, con esto y con esto. Si te sobra el listo, lo traes caliento fresco, apuesta a tu honra por pasta, si no estás a hostias por esto, pelándome de frío, cayéndose la vela, veleta y encendío, me gusta cuando callan porque río, lo veo y analizo, utilizo las palabras sin un precio y me jode, me rasca, haciendo la palanca en las rocas con la vasca, se me fue la tuerca, el tempo, cosechando envidia en terrenos muertos, sé de lo que hablo, porque hablo lo que sé, S.O.E. con la L a pachas, calándome las brechas, si fumar mata o fumar mota, seca las esquinas de mi boca, el hambre es lo que aprieta, nosotros como banda y ellos en su casa, dime de vivencias y su peso, jugando solo pero siempre a pachas, el borracho que no mira pero siempre se refleja, gente más gente, haciéndolo corriente, todo el mundo es un teniente y nadie se atiende, calienta al kenke, que 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 te pasa, que que suspiras, sueña con su culo y sus movidas, amor, amor, si lo clásico lo suena, ¿por qué no? Haciéndolo a fuego. Crecimos con esto, crecimos con esto, sacando pecho en el mal momento, seguimos con esto, seguimos con esto, seguimos con esto, con esto, seguimos con esto, crecimos con esto, sacando pecho en el mal momento, seguimos con esto, seguimos con esto, con esto y con esto.